Y bueno, con las palmas del público que tenemos un público, un auditorio lleno de 100 personas. No, tampoco somos anarquistas, lo hemos dicho muchas veces y bueno, pues el día de hoy, ya lo vieron, está con nosotros nuestro querido Alejandro Lavín, el exdirector de la Escuela de Magia Mental y con la mejor de las actitudes, con la mejor de las vibras y sobre todo con disposición para poder transformarnos en estos tiempos en donde, recordarán el autor del libro de Gabriel García Márquez, del amor en los tiempos del cólera, nosotros estamos en el amor en los tiempos del coronavirus, así que si ven a Alejandro, no es que me esté ignorando porque luego ahí la gente se empieza a engañar. Ay, ¿por qué está en su teléfono? ¿Por qué no hace caso? ¿Qué le pasa? No, está conectándose con todas las redes sociales que tenemos disponibles para ustedes para empezar este tema, porque si algo nos ha movido esta cuarentena, este momento de transformación, son nuestras relaciones afectivas y la verdad ha sido tan revelador que nosotros nos pudimos haber contado una historia de, no, si yo amo tan bonito, si yo me relaciono con los demás tan en paz, tan en desapego, sin tanta ilusión, cual que no, ahora el encierro nos vino a decir, a ver, ¿qué onda con tus relaciones afectivas? Y no nada más tiene que ver con pareja, sino con todo lo que tiene que ver el amor, y hoy más que nunca, energéticamente, el amor pareciera que se escondió por algún rincón, que dejó salir solamente al miedo, y hoy vamos a hablar de eso. Así que, ¿ya conectado, amigo? Conectadísimo. Yo ahorita también me conecto de las otras que tenemos y listos para empezar a hablar de este tema, que hoy por hoy nos pone sobre la mesa, ¿qué onda con nuestras sombras, con nuestra manera de amar, con nuestro egoísmo? Sí, pues vas, amigo, como hilo de media. Como hilo de media. Oye, que si mandamos un abrazo, oye, un abrazo a Andy de Argentina, ¿sí? Andy de Argentina, un abrazote, si nos estás viendo hasta la tierra plateada, un abrazo desde Querétaro, de parte de India y Niño. ¿Qué ya viste su mensaje? Ah, sí. ¿Cómo vamos a empezar a hablar de este tema? Híjole que sí, es un tema ñejo. Y más lo que hemos dicho, donde nos agarró la contingencia parado, se magnificó lo que no habíamos querido ver, ya sea si es miedo, si sea pánico, lo hemos hablado en un serial, pero hoy sí vamos a poner en el justo medio el amor. Pues claro. Bueno, de entrada tendríamos que definir, antes de entrar a ver cómo el amor y la pareja se han transformado con esta etapa, tendríamos que empezar por definir qué es el amor, ¿no? El amor desde hace mucho tiempo, desde que la biología empezó a crear seres sexuados, el amor ha sido la mecánica biológica evolutiva por excelencia. Si analizamos el amor como una tormenta química dentro del cerebro que motiva a los seres a permanecer juntos para así asegurar su sobrevivencia, no nada más la de sí mismos, sino la de la misma especie, entonces podríamos decir que el amor, por una parte biológica, es una química. Es una química donde interviene la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la feniletilamina. Y entonces el amor surge en los seres biológicos por fines de sobrevivencia. Si nos vamos un poquito más allá de la biología, vamos a encontrar que el amor, el amor es un instinto. Nosotros tenemos siete instintos básicos, y estos siete instintos básicos desarrollan las siete inteligencias universales en el ser humano. Estos se relacionan con los siete chakras del cuerpo, y el cuarto chakra, que es el chakra de Anahata, es el chakra del amor. El corazón. El corazón, exactamente. Es la mecánica bioenergética que nos lleva a un instinto, y ese instinto es amar y ser amados. Es decir, el amor también es un instinto bioenergéticamente hablando. Entonces, no nada más es una mecánica biológica, sino también es un instinto natural energético del ser humano para que pueda sentirse satisfecho y, por supuesto, feliz. Si nos vamos un poquito más allá, el amor, hablando dentro de la psicología y también un poco dentro de la filosofía, el amor, muchas veces la gente lo ha confundido con un te quiero. El amor es más un te cuido que un te quiero, porque el te quiero implica una necesidad de propiedad, una necesidad de dominio y de territorio. Y eso ha gobernado el trastorno del amor desde que existen ciertos sistemas políticos o religiosos aquí en el planeta. Si nosotros analizamos la historia del ser humano, vamos a encontrar que antes de la famosa civilización que llegó con la escritura, tenemos una religión animista y unos sistemas sociales basados, algunos más matriarcales que otros, pero era más o menos una sociedad de cuidado mutuo en donde los lazos de confianza eran bases en todos los miembros. Después llega la civilización, las grandes agrupaciones y con las grandes agrupaciones llegan los sistemas de reglas. Con estos sistemas de reglas, por ahí de unos 2.500 años antes de Cristo, llega el famosísimo código de Hammurabi, donde a la mujer se le coloca como un bien, no como una persona, sino como un bien. Así como decían, bueno, pues tú tienes una casa y tienes una armadura y tienes una espada y tienes una mesa, decían también tienes una mujer. Y entonces a la mujer se le veía como una propiedad, como un bien. El objeto. Un objeto, claro. Un objeto con el que tú puedes comerciar, intercambiar, pagar, comprar, etc. Ahí comienza toda la ola del machismo y el patriarcado durísimo y a partir de ese momento el amor se transforma en una propiedad. El amor se transforma en un territorio. Por eso decimos, no, es que si la conquistó o no lo conquistó ella. Se trastornó la visión del amor. Ya no es un instinto, ya no es un nexo de sobrevivencia, sino ya es una... Cuestión de poder. Claro, totalmente. Una cuestión de poder. Una cuestión en donde uno domina un territorio y uno necesita establecer dominio sobre ese territorio. Y esto se refuerza con las religiones monoteístas. En las religiones monoteístas el amor se tiene que confirmar con una especie de acuerdo, no nada más legal, sino también, claro, un ritual de tipo religioso, en donde tú te tienes que asegurar que esa persona es exclusiva tuya. Volvemos a ver el amor como un territorio, como un lugar que tiene que ser dominado. Entonces, el amor dejó de verse como lo que es. El amor es dar, el amor es cuidar, el amor es admirar, el amor es desear compartir la felicidad de uno en conjunción a la felicidad de otra persona. Y entonces, eso es filosóficamente el amor, porque en las células, por ejemplo, si empezamos a hablar de un amor biológico, las células en algún momento tienen que confiar y cuidar una de la otra a través de varios procesos bioquímicos que podríamos considerar amor. Si nos vamos al proceso de la mecánica cuántica, en donde dicen los físicos cuánticos que los gluones, que son bosones que mantienen unidos al protón y al neutrón en el centro del átomo, algo que también se le llama la radiación electromagnética fuerte, ahí podríamos decir que lo único que mantiene unido al átomo, pues sí, son fuerzas teóricas, porque el bosón gluón nunca ha sido confirmado, nunca ha sido realmente visto ni en el CERN, ni en otras estructuras científicas, podríamos decir que lo que tiene mantenido al átomo es una necesidad de estar juntos para poder construir algo más grande. ¿Y no es eso la definición también del amor? Quiero estar junto a ti para poder construir algo más grande que nosotros mismos. Y el átomo hace eso para poder construir moléculas, y estas moléculas construir prácticamente todo el mundo en el que vivimos. Entonces, el amor funciona a nivel cuántico, con la unión de protón y neutrón dentro del núcleo atómico, también funciona a nivel biológico, con la secreción química que hace que las células se transformen en tejidos y hagan que un cuerpo sea, y también a nivel social, cuando es el amor el que permite la reproducción de la especie y así la sobrevivencia de la misma. Entonces, filosóficamente, si nos vamos a modelar la mecánica cuántica, la mecánica biológica, la mecánica antroposocial, vamos a decir que el amor es dar, cuidar y admirar. Es ver en otra persona algo tan único, tan hermoso y tan brillante, que no te queda otro remedio más que querer una vida junto a ese ser. Y si no se puede, entonces querer lo mejor para ese ser. Entonces, el amor es cuidar de ese ser, cuidar de la relación que tienes de ese ser, es darle lo mejor de ti a ese ser y compartirlo, por supuesto, y también es admirar algo en ese ser que a ti te llama o te inspira para el amor. Bueno, esa fue la parte teoría, ¿no? Así, el breviario, hagan de cuenta que fue el prólogo, pero en la realidad amamos de la fregada, amigo. O sea, no amamos con toda esta conciencia, la verdad nos damos cuenta cuál es nuestra manera de amar hasta que estamos en el camino, porque en la teoría nos contamos esta historia, no, yo obviamente pues no voy a ser egoísta, claro que no voy a amar en apego, pero a ver que nada más te digan que el otro puede ser feliz sin que tú estés. No, nos gusta. Y luego amamos con toda la ilusión de los anhelos que no hemos resuelto en nuestra vida, porque entonces si el otro llega y sabe nuestra fórmula y nos vende el panorama que queremos escuchar, nos enamoramos de la ilusión, ni siquiera de la persona como tal, y ahí nos vamos contando otras historias. Hoy más que nunca el amor se nos puso en la mesa, como no podemos ir a buscar allá afuera y contarnos otra historia, esta parte de a lo mejor bajarla al ritmo, estar un poco más en casa con estas cuestiones afectivas, se te están revelando en verdad cómo estamos amando y cómo estamos vivenciando el amor, porque a veces pareciera que el amor es que me amen y hasta que yo tengo la certeza de que me amen, entonces ya, ¿no? Y debería ser al revés, debería, digo, pero sí, en este punto es, no todos le entramos con su conciencia, yo me atrevo a decir que no, la verdad, no creo que haya alguien que a primeras diga, yo ya la hice y ya sé cómo amar, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora sí que, como decía Hannibal Lecter, cada amor es único y la verdad es que cada quien va encontrando y construyendo su forma de amar, porque ahí también tenemos que diferenciar entre el enamoramiento y el amor, el enamoramiento como una simple atracción magnética, pero que también es muy momentánea, muy pasajera y el amor es algo que uno va construyendo a lo largo del tiempo en base a ciertos elementos que uno va considerando apropiados, ¿no? El amor se va construyendo en base a una admiración mutua, se va construyendo en base a un proyecto compartido, se va construyendo en base a momentos que se viven y se comparten, que van reforzando ese amor, por lo tanto, digo, no creo que sea imposible, pero hablando del amor de pareja, no del amor este espiritual que uno ama a todos los seres, que por supuesto uno ama al aire y al agua y a los animales y a la gente, ese amor sí se puede dar de forma instantánea, simplemente reconociéndote a ti mismo a los demás, pero el amor de pareja incluye un nivel de complejidad un poco más elevado porque en el amor de pareja ahí tienen que ver otros factores, atracción sexual, un proyecto compartido, una admiración, no es tan fácil o no es tan simple como el amor universal o el amor humano, el amor de pareja tiene que ver con otros factores y esos factores son los que están viéndose transformados con este tema de la pandemia, el coronavirus, la cuarentena, claro, claro. En este amor de pareja si empezamos a analizar realmente hay muchas parejas que están juntas no porque su amor esté bien fundamentado o esté bien construido, sino porque hay muchas parejas que es lo único que tienen, lo único que les queda. A veces el amor de pareja es, o lo que creen que es amor de pareja, es un refugio, no voy a decirlos en orden de prioridad, sino como se me van ocurriendo, como me van saliendo, a veces es un refugio económico, para muchas personas es un refugio económico, para muchas personas es un refugio social, no me siento, así no me siento solo, el refugio económico es así tengo donde vivir o así ya no tengo que trabajar. ¿No me voy a quedar sin comer? Claro, es un refugio pues de provisión, en el amor social, bueno, pues así por lo menos no estoy solo, ¿no? De estar con esta persona a estar solo, pues mejor con esta persona. Me caga, ¿no? O sea, pinche güey, pinche vieja, pero pues ahí está. Es lo que hay. Es lo que hay, literalmente es lo que hay, ¿no? En algunos casos es meramente una atracción sexual, es decir, bueno, pues echamos unos pinches, este, unas marometas, andalunas despeinadas, unos revolcones, unas marometas chingonas, ¿no? Realmente no sé qué más compartimos más que la cama, pero cuando la compartimos está chingón, ¿no? Entonces a veces es un refugio sexual, en algunas personas es meramente una admiración intelectual, nombre, es que si vieras cómo piensa, es que si vieras todo lo que lee, qué sabio, ok, pero oye, te lo coges, pues es que no somos muy buenos en eso, oye, y hay un proyecto a juntos, no, pues estamos viviendo el presente, ok, y qué más comparten a través de charlas interesantes, hay muchos amores que se confunden, ¿no? O por ejemplo, el refugio de la ilusión, claro, el que es el más frecuente, ¿no? El que depositas en el otro, cuando la evidencia es totalmente lo contrario, pero tú le pones, bueno, que si es príncipe, si no es príncipe, pues le pones cara de príncipe, porque aparte es como seguir creyendo que el príncipe va a llegar a resolver lo que tú no has resuelto, o la princesa, ¿no? De intocable, este, sin ningún defecto, bella todo el día, o sea, yo creo que ese es el que más se manifiesta y el que más cubre todas esas, como, no vacíos, porque finalmente es, el amor, el amor cuando de veras es verdadero, no busca justificación, no sé, no sé, no se basa en la ilusión, es tan honesto que dice, así es el otro, con sus defectos, virtudes, pero así, como tal, decido compartirme, pero ya no buscas ni siquiera esta cuestión de si el otro te da o no porque tú empezaste a llenarte, para llegar a ese punto, pues cuántos años tienen que pasar, tal vez toda una vida. La verdad, sí, la verdad es que mientras, mientras menos tiempo uno realmente ejerza el amor, que es el amor, básicamente, es contacto, si nos vamos a nivel celular, si nos vamos a nivel cuántico, para que estos organismos o estos elementos permanezcan en amor, básicamente el contacto es lo que los mantiene unidos, y es precisamente por lo que esta pandemia está haciendo cambios en el amor, porque esta pandemia está obligando el contacto, tú con el contacto con alguien a través del tiempo, viviendo con alguien, estando con alguien, compartiendo charla, cama, vivencia, presupuesto con alguien, tú estás realmente en contacto directo, cuando hay parejas que no se aman profundamente, o el amor que han construido es muy frágil o muy endeble, se demuestra gracias a que el contacto es lo que más rehúye, ¿no? El hombre... Lo primero que se desquebra, claro. El hombre lo que busca es refugiarse en el trabajo, este... También hay muchas mujeres que en eso, pero es más fácil que el hombre se busque refugiar en el trabajo, es más fácil que por ejemplo la mujer se busque refugiar... En sus hijos. En los hijos, por supuesto, o también en las relaciones sociales, el tema de... Las amigas. Claro, los amigos, las amigas, la socialité, etcétera, etcétera. Digo, siempre hay de ambos bandos en una u otra, pero en términos generales así es, y eso no es más que una búsqueda de poder rehuir del contacto porque lo que tenemos en casa, híjole, son fricciones. La verdad, hay unas cosas de ti como mi pareja que me cagan, o sea, la verdad es que hablas de una forma que digo, puta madre, esta vieja no ha leído, este, en la cama digo, puta madre, parece que yo fui su primer novio, este, tu familia, puta madre, es que tus pichis papás, así, la verdad, ¿no? tus pláticas, ay no, se la pasa hablando, qué sé yo, del PEG o de las novelas, ¿no? Entonces, a mí hay cosas del coronavirus, del coronavirus, ¿no? Que a ti te hacen ser lo que tú eres. Esos elementos son los que a ti te permiten ser, pero si yo, la forma en la que tú eres, a mí hace que el contacto me queme o me friccione, significa que mi amor está, está, no tiene unos cimientos buenos, porque si dijimos que el amor es dar, es cuidar, es admirar, y es contacto, ¿cómo es posible que el amor con esa persona te provoque fricciones? Significa que los cimientos están débiles o están podridos, significa que tú realmente a esa persona no le permites ser o no te gusta como es, y entonces, si no te gusta como es y si no le permites tú ser como es, entonces, la verdad, ahí no hay amor, ahí hay una... Ahí hay expectativa, claro, ahí hay necesidad, ahí hay un contacto forzado, y un contacto forzado realmente si uno no trabaja sobre sus principios de por qué forzan ese contacto, el tiempo no va a quitar nada, no porque sigamos juntos 10, 15, 20 años más, ay, bueno, pues ahí, claro, se nos va a olvidar lo que nos cae en un otro, no, se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y el tema de la cuarentena y este show es lo que ha forzado precisamente el cambio en las parejas, porque el contacto forzado de que... ¿O resuelvas o resuelves? Claro, ahora yo no me puedo refugiar afuera, yo no me puedo refugiar. No voy a ir a las chaves con mis amigos, ¿no? ¿A cuáles? Si están cerrados. Al cafecito con las amigas, ¿no? A cerrar el pinche café, ¿no? Y las amigas están miedosas del coronavirus metidas en su casa, tus amigos están en chinga con su home office, entonces, ¿dónde te refugias? Realmente, estás ahí porque estás ahí, entonces, el amor en los tiempos del coronavirus es el poder reflexionar y de verdad sentir el contacto que tenemos y entonces empezar a saber, entender y cuestionar lo que nos mantiene unidos. ¿A dónde vamos? ¿Nuestro amor es un edificio bien construido? ¿O simplemente es una torre de pisa a punto de caerse? ¿Qué es o cómo es nuestro amor? ¿No? Entonces, si al final de cuentas yo sé que por instinto yo me siento otra vez a ti por decisión porque el amor, así como es un instinto, es una decisión. ¿Me vas a amar? Amame como soy. Y si no me vas a amar como soy, entonces, la verdad, no ames un cuadro que has pintado con tus expectativas, con la imagen perfecta que tienes de mí, con las ideas de que en el futuro puedo cambiar, con lo que yo podría hacer después de lo que soy hoy. Eso no es un amor, eso es una ilusión, eso es un sueño. Fíjate que el filósofo tan sabio como Arjona siempre ha dicho, ese tenía razón, se acuerdan de esta canción que decía de si vas a amar la espina, no, si vas a amar la rosa tienes que amar las espinas. Claro. Pero nada más queremos amar la rosa, o sea, la rosa en la mañana cuando está toda fresca, no hay hinchazón, por ejemplo, en la mañana, hay disposición y demás, pero ahí en la noche así como el show, te acuerdas que de día soy una y de noche soy otra, ya no nos gusta la oscuridad porque entonces esa parte de nuestra sombra que ni siquiera hemos integrado en nosotros es lo mismo que rechazamos en el otro y hoy más que nunca este encierro nos viene a decir y no por mal, te viene a decir estás parado aquí y tienes dos alternativas, o ser tan honesto de todavía hay algo que nos pueda reencontrar, que nos pueda dar un rumbo juntos, se vale, pero también por ahí dicen que a veces es más difícil estar sosteniendo, o sea, es más cansado energéticamente sostener algo que ya se rompió, claro, pero, ¿cómo salimos de esa ilusión? Bueno, salir de la ilusión tiene que ver con ser honestos con nosotros mismos y también en esa honestidad darse cuenta de que mi amor, si yo estoy proyectando en ti un montón de ilusiones, esas ilusiones lo único que están haciendo es pintar o colorear vacíos que yo tengo, vacíos de qué es lo que me faltó en mi infancia, qué es lo que yo hubiera querido a futuro pero siento que yo mismo no lo puedo tener, el miedo profundo a la soledad que tengo en mí y eso por supuesto me habla de huellas de abandono claras y directas, entonces realmente a veces para poder amar de forma completa uno tiene que empezar sanando cosas de uno mismo, ¿no? Tu infancia jodida, entonces tus sueños rotos, tus huellas de abandono, las veces que en el pasado el amor se ha resquebrajado y entonces yo intento pues sacar a arenita de un lado para tapar huellitos pero esa arenita realmente no está llenando sus hoyos porque esas arenas son puras ilusiones, parece arena pero cuando pones ahí en el huellito que está tapando esa arena como es ilusoria va a terminar evaporándose, desapareciendo y el vacío va a permanecer ahí, por eso cuando una persona no sana lo que vivió con una pareja anterior que estuvo culera jodida o así bien desmadrosa vuelve a repetir la historia y lo atraes igualito. Fíjate, a ver, ¿cómo darte cuenta de esto? porque de veras hay parejas que en verdad estaban con la mujer o con el hombre de su vida pero por su historia, por esta perspectiva distorsionada, por la visión que tú tenías del amor y la exigencia lo dejas ir o le echas la culpa de que pues no eres porque el otro no te dio tanto rollo que no nos damos cuenta hasta que eso ya no está. ¿Cómo darnos cuenta cuando todavía hay posibilidad? Cuando todavía me parece que inclusive el amor es tanto una energía que no tiene que ver ya con una persona, tiene que ver con esa energía que una y otra vez hablando de la matrix tú proyectas en el otro y lo que acabas de decir no es tanto que el otro cambiaste de modelo sino ¿qué onda con la historia que no has resuelto y una y otra vez se te plasma hasta ¿qué momento vamos a aprender? Mira, ahí uno tiene que hacerse preguntas y estas preguntas son sencillas. ¿Admiro yo a este ser humano? ¿Siento una atracción poderosa? ¿Nos veo a futuro juntos? ¿Tenemos un futuro juntos? Hay algunas otras preguntas más pero si empezamos por estas tres porque la gente la gente empieza por preguntas que están sesgadas ¿no? Por ejemplo ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? Y si yo trueno con este güey con esta vieja el día de mañana ¿con quién voy a estar? Si es lo mejorcito que he encontrado ¡Uy! No, así de ¡Quínate! Claro, claro entonces la gente a veces se hace preguntas sesgadas que las llevan a reforzar sus miedos no, si mejor quédate con él porque tus hijos van a sufrir tú estás solo no vas a poder Claro, igual esta vieja te paga la casa tú no te separas de esta vieja o sea hay un montón de cosas que realmente nos mantienen unidos pero realmente responden a miedos y si uno va a seguir viviendo con miedo puta madre entonces nunca va a caber el amor y es precisamente lo que está buscando esta pandemia si decimos que esta pandemia aquí entrando en el tema del COVID-19 y el coronavirus si decimos que esta pandemia nos está obligando a estar en casa a no tener reuniones a no asistir a festejos grupales a no asistir a celebraciones ¿cuántas noticias nos han puesto de que se murió viejito porque su sobrino se fue con los amigos y regresó con coronavirus se murió de una familia que se reunió se murieron 10 de coronavirus entonces el sistema nos está queriendo aislar y segregar y si decimos acabo de ver un artículo hoy en la mañana de un médico ¿el que subiste? no, otro he estado yo metido investigando cosas interesantes del coronavirus y hay un cuate es un médico gringo que dice bueno pues estuvimos haciendo varias autopsias de coronavirus no porque el gobierno nos lo haya pedido sino porque yo trabajo dentro de una asociación privada entonces nos llegaron varios cuerpos con caravir estuvimos haciendo autopsias y realmente en los pulmones no encontramos gran cosa lo que encontramos es una hipoxia estas personas se murieron de una falta de oxigenación en uno de los cuerpos que analizaron si había un tema de fibrosis pulmonar pero eso era previa al diagnóstico de coronavirus entonces ¿de dónde vino esta hipoxia? él dice no sabemos de dónde vino la hipoxia luego ves otros artículos que dicen que la tecnología ya saben cuál la que es así que no podemos decir para que no tiren el video pero que tiene este número y que tiene esta letra esta letra y este número 5 gatos ¿con qué empieza mi apellido? exactamente con la primera letra del apellido de Elvia y este con este número bueno esa tecnología lo que hace es vibrar por encima de los 60 gigahertz que es justo la frecuencia en la que vibra el oxígeno ambiental entonces lo que hace esta tecnología si no estás protegido ante ella es que la absorción de tu cuerpo de la misma se siente detenida o sea tu cuerpo no puede absorber un oxígeno que está distorsionado que está trastornado no lo agarras no lo agarras literalmente aunque haya oxígeno en la atmósfera este oxígeno está vibrado de una forma en que se desacomoda vamos a llamarlo muy simplistamente entonces tu cuerpo no lo agarra entonces que te mueres de asfixia entonces que quiere ahorita el mundo quiere incrementar esa red tecnológica para que para que la gente esté metida cada vez más acá cada vez más en sus computadoras cada vez más aislados dentro de su casa las cuarentenas que buscan lo mismo entonces lo que busca el sistema ahorita es romper el contacto el amor en los tiempos del coronavirus se trata de recordar lo único que siempre importó y lo único que siempre importó es el contacto entre nosotros si el sistema quiere ahorita aislarnos del contacto y quitarnos el contacto entonces hay que pagarle con una moneda diferente quieres aislarnos pues que crees podemos estar dentro de nuestras casas pero es mucho claro eso no significa romper nuestro contacto aprendan de la Kenny por ejemplo la Kenny lleva como un año andando con su novio que le decimos el tortas el novio que vive en Leipzig Alemania y diario ahí están con sus videollamadas luego de repente ya que vemos que la Kenny se mete al baño con su teléfono empiezan a sonar ruidos raros que está haciendo Kenny no pues una de dos o tiene una diarrea exclusiva o probablemente estén un contacto virtual claro esos ruidos son un contacto una interacción social que está fortaleciendo su sistema inmunológico porque obviamente esta dopamina y estos químicos lo que hacen es que las saques de esta rutina en lugar de sentirse separada se siente más cerca muy en contacto que sea como Kenny así como usted sea como Kenny sí la verdad es que nos quieren encerrar en las casas nos quieren aislar bueno pues eso no significa lo que quieren el sistema es que quieren que signifique separación quieren que signifique soledad aislamiento de abandono porque eso mata a la gente es lo que te voy a decir a ver digo no me atrevo a decirlo porque yo no soy la experta y la verdad tengo mucho respeto a esto pero o sea la gente en realidad se está muriendo por abandono y es un conflicto de vida de abandono y de soledad pero te fijas ya ni si quieres si está el otro o no sino como yo lo estoy viviendo en mi vida cotidiana porque puede ser que estés con las personas correctas las más chingonas o sea en verdad pero como tú estás en tus rollos del pasado que nadie te quiso nadie te querrá y entonces te sientes solitario abandonado el primero que se abandona eres tú totalmente lo que quieren ahorita es sentirnos que estamos solos que estamos en una cápsula en donde nadie nos puede tocar nosotros no vamos a poder tocar a los demás hablando de las películas hay una buenísima que se llama en inglés en español ahorita como se llama pero en inglés es The Perfect Sense el sentido perfecto es con Ewan McGregor Ewan McGregor es el de el de Star Wars el que sale de Obi-Wan Kenobi un marmón con esta una chica bien guapa actriz oye todas las actrices son guapas bueno pero hay unas hay unas que tienen por ejemplo características que son como a ti te fascina claro las mi estilo cada quien tiene su estilo cada quien tiene su estilo pero es que no sé cómo se llama Rachel Green se llama Rachel Green ella salió por ejemplo no es la de el diario de una pasión no es Rachel MacArthur es Rachel MacArthur mira aquí tengo creo que es Eva Green es Eva Green Eva Green The Perfect Sense a ver en español se llama El Final de los Sentidos oye y esa donde la viste en el Netflix no está en el Netflix es Eva Green y Edward McGregor The Perfect Sense y de entrar el soundtrack que lo hace no 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 uno de mis de mis músicos favoritos en termas de instrumental se llama Max Richard Max Richard es un güey un músico de alto a ver dime que otro soundtrack hizo Max el de una película basada en este Stephen Hawking se llama A Theory of Everything Ah ok Ah el de la teoría de todo él es el mismo que yo hay varios en esa hay varios pero él es el que hace una de esas canciones este bueno esta película se trata de un apocalipsis de los sentidos de repente en todo el mundo la gente pierde el sentido del gusto pum todos pierden el sentido del gusto y entonces hay un chingo de noticias y ahorita como está el tema del coronavirus un chingo de gente nos dice ay que está pasando nos vamos a morir hay un melo imagínate los italianos que la comida es el fin del mundo claro o sea si es como de que onda si no sentimos si no hay imagínate aquí en México bueno que te saben los tacos la garnacha tu sí el tacaño después creo que pierden el olfato uno de los dos es el primero entonces van perdiendo poco a poco los sentidos de repente uno se empiezan a perder la vista y sabes cuál es el último contacto que pierden y ese es el perfect sense y entonces no les voy a contar mucho la película para que la vean y entonces al final la película te deja reflexionando que realmente el sentido que más nos hace humanos y el que más nos importa no es ni la vista ni el olfato ni ese es el tacto y que es tacto contacto y es precisamente este contacto el que nos quieren delimitar el que nos quieren arruinar el que nos quieren bloquear entonces tenemos que adaptarnos y ser más inteligentes ser más capaces y estar más adelante de lo que quiere el sistema porque la pandemia es de que o sea el caer en el pánico y en la pandemia y en lo que se quiere allá afuera es que te dé miedo el otro el contacto entonces el contacto la verdad casi no veo noticias pero pues hay unas que llegan o sea ya se están peleando hasta con los doctores dices que tienen en la cabeza que ya bien al que está bueno pues ahí poniendo su mejor intención dentro del sistema ya están peleando con ellos o la gente ignorante de que cuando sabe que hay uno que tiene un contacto bueno no le empiezan hasta es una cuestión de estas fobias como la xenofobia el racismo que se está magnificando ya no importa de la raza lo que importa es el virus claro y eso está más que robo y de hecho ese es el miedo que quieren dejar plasmado en la humanidad el miedo que ahorita ya lo estamos viendo con sus pendejadas estas de de la sana distancia de que metro y medio dos metros ¿cuánta gente no crees que después de que esto pase se van a quedar con esa psicosis de salir con tapabocas porque bueno pues es que ayer fue el coronavirus pero hoy quién sabe claro entonces van a salir con el tapabocas van a salir con guantes ya no van a querer salir a lugares públicos ya no van a salir a aglomeraciones ya no van a querer saludar a la gente de mano en las filas del supermercado van a quedar con el metro metro y medio de distancia porque es precisamente lo que quieren reforzar con esto con esta pinche pandemia oye ¿qué va a pasar con los conciertos y tan bonito es ir hasta adelante donde oye donde te cargan oye donde ya tu dimensión con el otro ya no existe sí 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 donde chance y hasta te embarazan oye uno con el otro o sea ¿qué va a pasar con el otro? pues mira si la gente es lo suficientemente inteligente y dejamos de ser una pinche bola de borregos miedosos si dejamos de ser una bola de ovejas dóciles ¿verdad? porque es algo que hasta las religiones nos quieren implantar ¿verdad? sé una oveja sé el rebaño ¿no? si dejamos de ser una masa amorfa y babeante y nos damos cuenta de que los microorganismos han sido parte de la humanidad desde que existió y de que realmente no depende del contacto la absoluta propagación y contagio no nada más del coronavirus sino de todos los más bichos la gente inteligente va informarse y dejar de tener miedo y poder llegar a un ritmo más o menos normal de lo que las cosas eran hace un año dos o hace cinco la gente que no le gusta leer que no le gusta informarse que prefiere refugiarse en el miedo para no enfrentarse a una realidad diferente porque lo ocupa pensar porque hay mucha gente que es este cognitofóbica le tiene le tiene miedo a pensar o sea le tiene miedo a pensar por sí mismos le tiene miedo a tener un criterio le tiene miedo a discernir ¿por qué? pues generalmente por floja porque generalmente es hablar y escribir pero un artículo de más de 40 palabras ya no lo leen no, ya no lo leen un video de más de 3 minutos no lo leen y eso lo dicen los mercadólogos que ven el span de información que una persona tiene en su cabeza antes de seguir bajándole en las redes o cambiar de video en las redes ahorita de entre el Instagram el Face etc, etc el span de información es de entre 3 entre 3 y 7 minutos si algo dura más de entre 3 o 7 minutos le quito lo cambio lo borro lo dejo de leer ¿por qué? porque nos da huevo a pensar entonces esa gente ignorante por elección la gente que prefiere quedarse con lo que le dicen las pinches cadenas de medios ya saben ustedes cuáles son esa gente se va a quedar con la psicosis el miedo y si el sistema va a ganar el sistema va a haber tenido éxito en sembrar el pinche miedo que nos obliga a distanciarnos a separarnos y a romper el contacto entre los seres humanos lo que quiere el sistema ahorita es fracturar el amor porque el amor es contacto el amor es cuidar el amor no hay miedo en el amor no hay juicio el amor es lo contrario al miedo fíjate y ahora que tenemos tiempo de veras léanse otra vez yo me la voy a volver a leer la novela de Ray Pranpuri la que les recomendé te acuerdas que les hablé del fan ah claro 451 léanla porque hagan de cuenta que es la historia de este mundo apocalíptico que en verdad está haciendo eso de ya no nos vemos nos aislamos y entonces entre menos sepas mejor y este es como y esta es una novela de simple ficción de 1953 hace más de 50 años ya era como esto ya se estaba hablando de hecho yo recuerdo hace 25 años un libro que se llama atomización de la sociedad de Sergio Sermeño que hablaba que ese era el truco del poder que cuando tú segregas a las sociedades divididas y las atomizas por eso se llama habla de la atomización entonces les quitas poder porque entonces ya no hay marchas ya no hay claro es lo que estaba pasando el año pasado o sea no todo el mundo en Chile y se acabó fue en Chile en Chile en Ecuador en Bolivia aquí bueno México tuvimos el tema feminista o sea en un montón de lugares sí cierto y entonces te fijas entre más atomices el poder que tiene ya ni siquiera una masa porque estas protestas no salieron desde la masa de organizaciones sociales sino de la cuestión crítica de ya no podemos estar haciendo eso pero ojo la lección es esta vamos más que ir en contracorriente el día de hoy cuestionate cómo es tu manera en que te estás vinculando con el amor si para ti sigues siendo el enemigo el de afuera significa que no quieres confrontarte con la manera propia en la que estás viviendo y experimentando el amor el amor es todo lo contrario a lo que te has contado a lo que te contaron de los cuentos de Disney el amor es más profundo el amor es el que transforma y como tú lo dices es una decisión porque es la decisión de trabajar todos los días con integrar lo que hay en ti para poderlo compartir claro claro realmente la fragmentación que buscó el sistema ahorita está teniendo éxito y el compartir ahorita es a lo que más la gente le va a tener miedo y lo que más se va a empezar a se va a empezar a romper el contacto el compartir el ser una en el magnetismo por ejemplo cuando todos los electrones giran en la misma dirección se hace un campo magnético fuerte y eso hablando en términos de física en la humanidad es igual si todos somos electrones de un mismo átomo y giramos en la misma dirección y todos los átomos forman una molécula o un pues un compuesto más grande si todos giramos en la misma dirección nuestro campo magnético que es el campo que es el campo magnético atraer o repeler es decir lograr cosas el campo magnético de la humanidad se va a debilitar si cada uno giramos para acá para acá para acá para allá y si todos giramos al mismo tiempo en la misma dirección pero con el miedo eso es lo que vamos a generar mira observa cómo está el mundo actual terremotos volcanes los volcanes la pandemia los N avistamientos cuando te digo N yo que estoy muy metido en grupos de aliens y despendejadas mira yo por lo menos veo uno o dos videos nuevos de gente con su teléfono diarios en los últimos dos meses uno o dos nuevos de un montón de naves en la luna en el sol en la atmósfera terrestre luces de noche avistamientos ovnis volcanes pandemia conflictos sociales el tema de los gobiernos algo está pasando algo está pasando cabrón y la verdad es que pues o sea nos estamos transformando nos estamos transformando pero fíjate esta memoria colectiva y de la célula ancestral de que el miedo al apocalipsis o sea todo ya entonces son señales del apocalipsis y le tenemos tanto miedo en realidad se está terminando una era pero la era en la que estábamos dormidos no sabemos que venga pero lo único que si tenemos la certeza es cómo vamos a transitar en medio de todo esto creas o no creas que está pasando pero no desde el pánico no desde el miedo que paraliza y entonces te hace creer que eres frágil y vulnerable a todo eso externo es totalmente distinto la mirada en cómo percibimos el mundo aquí la lección es cómo vamos a despertar ahora cuáles serían estas herramientas de despertar todos los días desde el amor a mi mira si hablamos de despertar desde el amor si decimos que el temor es lo contrario al amor entonces lo que primero necesitamos hacer es bueno no voy a decir en orden de importancia porque esto puede ser relativo a cada persona lo primero que hay que hacer es neutralizar el temor y el temor en la medicina china que representa el elemento agua es controlado por el elemento tierra y el elemento tierra se llama racionalizar reflexionar pensar entonces informándonos pensando ejerciendo nuestro derecho de pensar y de tener un criterio y discernimiento propios así es como vamos a neutralizar el temor porque realmente el temor se neutraliza cuando te informas cuando lees cuando investigas cuando buscas cuando te das cuenta de las cosas eso neutraliza al temor y cuando el temor se va fracturando hay espacio para el amor después o antes no lo sé hay que empezar a rastrear investigar ser conscientes de los contactos humanos que nos hacen ser ¿a quién en este mundo a quién tú te nace dar amor o sentir amor por eso o ese o esa o ese quién de este mundo son los contactos que te hacen sentir en amor cuánto tiempo te dedicas a darle a esos contactos cuánta de tu energía de tu tiempo inviertes en estar en contacto con esos seres sean humanos o no porque dice la gente no pues que yo amo mis amigos bueno perfecto es un empiezo pero la verdad es que también hay que fomentar el amor humano ¿verdad? tus hijos tu familia tus amigos tu pareja ¿quién? tus vecinos los pichos vecinos fíjate tenía fácil un año y cachito que me daba tiempo de platicar con mi vecino porque pues o él o ellos o yo no estamos y un día nos encontramos él arregló su bonito jardín y yo el mío y dices guau qué padre y sabes qué fue lo más padre aquí estamos o sea qué necesitas aquí estoy para ti esta parte de reconectarnos de una manera distinta sin tanto ego de ya me vio feo no porque entonces el otro si trae una camioneta que yo no tengo o sea ya estuvo bueno o fíjense para empezar qué tan distraídos y tan encabronados estamos con el otro que las redes han hecho esta cuestión de pandemia de enojo que si el otro piensa diferente a mí le empezamos a ofender los troles están al más por mayor porque esa energía es la que se quiere expandir que al otro por pensar diferente entonces lo odies y cuidado porque si caes en eso entonces estás yendo en lo contrario del amor fíjate que en una cena muy bella de mucho encuentro y mucha seguiduría le mando un abrazo a Dante él nos explicaba lo del mono 100 y me gustaría que lo explicaras en tus términos ojalá que Dante en algún momento se dé la oportunidad para platicarlo personalmente pero y él es biomagnetista entonces él decía que como esto tiene una influencia cuando sabemos que lo que yo estoy transformando en mí va a generar una transformación en el otro porque tiene que ver con esto cuántico que cuando cambia el spin de acá también acá en el otro lado del mundo no importa donde estés está habiendo un cambio lo digo porque me están preguntando en las redes sociales qué onda cuando tú tú piensas así y tu pareja no o los más cercanos están en miedo ahí qué haces ahí el ejemplo no hay mayor impacto en lo que quiere generar uno en los demás que el ejemplo tú podrás decirles explicarles ponerles las pruebas las investigaciones y las mamadas que tú quieras pero cuando la persona ajena a tu pensamiento o a tu forma de ser se ve impactada por tu ejemplo entonces consciente e inconscientemente empieza a verse motivada a cambiar algo no porque le digas no porque le compruebes no porque le pongas un video un artículo no no cuando la gente ve el ejemplo cuando te ve en paz en armonía en felicidad en tranquilidad en disposición dice este güey algo tiene que yo no porque yo estoy en miedo en caos la chingada entonces hay algo que yo lo tengo que imitar la primera respuesta del otro va a ser la negación no 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 esto es una mamada no lo veo después es la tristeza el enojo un péndulo el enojo de que ay pues quien se cree ay si muy chingono hay mucha armonía nah pinche pendejo seguramente y después la tristeza ay pues es que pues es que ayúdame pues es que yo no sé que está pasando y ya después viene una explicación intelectual que es eso a mi se me hace que este güey está así porque algo sabe a ver que sabe oye a ver que andas leyendo que andas viendo y tu porque tan tranquilo y tu porque tan jovial claro pero para llegar a esa disposición tuvo que haber un proceso antes y ya después de la explicación intelectual llega la aceptación y después de la aceptación llega la aplanación del futuro a partir de la vida presente pero es un proceso y la verdad es que el ejemplo arrasa el testimonio arrasa el testimonio que es visto no contado cuando yo digo que esta persona está mejor que yo yo me pregunto yo preguntar que pedo y de ahí vamos al tercer paso de como despertar desde el amor ya vimos que primero hay que informarse hay que investigar hay que reflexionar para trascender el miedo después reforzar el contacto interhumano e interespecie que tenemos la tercera manera que es la que siempre ha funcionado es el amor claro que se puede construir hacia afuera pero la base de cualquier amor hacia afuera al vecino a tu pareja a tus hijos al gato al perro al vecino bien guapo etcétera empieza con el amor que viene de adentro y el amor que viene de adentro es un estado de armonía entre lo que soy y lo que es que es lo que es pues mi alrededor la realidad el tiempo el futuro el presente las cosas las circunstancias las situaciones y cuando yo me siento en armonía con este pedo sea lo que sea que esté pasando entonces empiezo a sentirme en paz y esa paz me da una sensación de propósito en todo esto y esta sensación de propósito me hace comprender y sentir la influencia de un plan divino en lo que está pasando sea lo que sea y esa sensación de conexión con algo divino me hace sentirme conectado conectado con el universo en un momento y un estado presente y la única cosa que se genera internamente a partir de este estado de armonía entre lo que está pasando en conexión con el universo se llama amor te sientes en amor y cuando tú te sientes en amor hasta el que te caga te cae bien y te caga pues dices ay anda diciendo pura mamada pero entiende su proceso porque tú te puedes ver en él sabes que en algún momento tú estuviste así y aunque no estás de acuerdo con lo que dice lo amas claro estás en armonía estás en paz nadie te puede robar ese estado de paz diga lo que diga haga lo que haga a menos de que te dé un balazo en el hígado a menos de que te dé una apuñalada en el cuello tal vez sí te quita la paz por intentarte intentar sobrevivir y detener la hemorragia pero aún así no vas a empezar a decir ay te odio maldito de Dios no respetas dejas ser y te consejos claro si no te gusta si las cosas ahí empiezan a hacer a huevo también el encierro hay momentos de que todos llegan un momento en el día de a ver vamos a respirar cada quien en su momento o hagan lo que necesiten hacer para volvernos a reconectar eso también trae mucha paciencia súper válido súper válido y que ahí mi hijita ay ahorita me estás cagando mira sabes que tú vete a tu cuarto yo me voy al mío déjame respiro claro o tú vete al patio con el perro yo me quedo o sea oye pero tampoco te vas a pasar respirando una semana no bueno ahí ya hay un tema que resolver no te quieres hacer cargo de lo que te corresponde entonces recapitulando despertar en amor es tener la información precisa segundo con el contacto y tercero dejar que el amor propio de uno salga de dentro hacia afuera y es cuando te das cuenta que esto se trata de compartirte porque cuando tú empiezas a compartirte es como esto que dicen si es cierto no puedes dar lo que ni siquiera tienes tienes para ti claro entonces cuando estás en exigencia con el otro así cañón significa que ni siquiera tú te lo estás dando entonces empieza a trabajar y si se te reveló todo eso pues qué padre dale la bienvenida y decir pues amo de la fregada pero esta vez puedo amar distinto se vale esto es lo que esta sí es la verdadera información que trae toda esta pandemia empezar a relacionarnos de una manera distinta porque es muy fácil la ley amar cuando todo está parejito cuando el otro está bien peinadito cuando te dan lo que quieres pero a ver ama cuando no hay disposición cuando no es como tú quieres ama esa circunstancia a pesar de que no es como tú quieras ahí está nuestro reto y vaya que es un reto oye con qué nos vamos despidiendo el día de hoy mandamos abrazos voy a ver los que vayan mandando aquí a california les mandamos un abrazo a alemania también un abrazo alemania desde parte de kenny un chingo de amor de hecho quiere aventar sus calzones y todo alemania no nada más a tu amor también a nuestra querida tribu le mandamos un abrazo a alemania a españa a españa a joana alemania es para nikki que nos dice que ya ya está más que conectada chile perú ya decíamos en ecuador también en miami florida en monterrey en baja california un abrazo hasta allá en guanajuato en el estado de méxico también que tenemos una gran tribu que nos quiere mucho y nosotros nos queríamos un chorro y bueno pues a todos los que se están conectando desde esta peli es que estoy leyendo qué película fue la que dijiste the perfect sense sense en inglés the perfect como el perfecto sense sense de sentido the perfect sense oye y bueno no me he dado el tiempo la verdad es que pareciera que tengo más tiempo no está cabrón para nosotros o sea pareciera digo por qué no me rinde el día pero me voy a dar el espacio para mandarles una lista de las películas de conciencia que hemos hablado de aquí pero no está de más volver a ver matrix uy por supuesto o sea son como que de las bases matrix matrix el origen la que nos acabas de decir de perfect sense revolver que tiene que ver qué onda con el ego o sea de veras yo sabes que le estaba platicando ayer que vi una serie que bueno la película de una serie que me recomendó mi hijo que no sabes qué metafísica se llama Steven Universe es una caricatura que habla hace cuenta que todos los personajes son piedras son y cada piedra tiene el poder de la tierra por ejemplo la matista tiene el poder de la transformación y hay una película que al cierre de una temporada sale que tiene que ver cómo amamos o sea que cuando ella pierde esa capacidad de amor se va todo al contrario y hay una frase de ahí de esa peli que dice que cuando estás lleno de vergüenza y de miedo buscas un culpable esa frase la escuché en esa peli que se supone que era para niños se supone porque ya sabemos que el universo siempre nos habla cósmicamente entonces concentrémonos en lo que sí nos va a dejar en lo que sí nos va a transformar en lo que nos va a decir híjole sí creo que me paso mucho de ambos desde el control porque ya luego te vas a tu raíz y dices ah ok porque pienso que si controlo a los demás entonces están seguros no eso es lo que te has contado y lo que no has resuelto en tu historia pero fíjate que buena oportunidad que nos está dando la vida esta es la información que en verdad cae todo esto como estamos amando verdaderamente amigo con que nos despedimos el día de hoy pues con dos cosas un anuncio y una frase ok los anuncios ya tenemos aquí hasta nuestro de pronto claro los anuncios bueno el curso anterior de biomagnetismo online en vivo como les fue buenísimo fue padrísimo tres días en chinga dimos terapias dimos preguntas y respuestas dimos de todo duró tres días enteros hicimos unas súper promociones y bueno hubo tanta gente que vamos a repetir es decir vamos a hacer otra transmisión en vivo que es de mañana en ocho cae veinticuatro veinticinco y veintiséis de abril es todo un fin de semana de diez de la mañana a ocho de la noche biomagnetismo online en vivo y a todo color ¿cuál es la promo? la promo ¿cuál es la promo niñas? se extendió se extendió la promoción hasta el veinte de abril estaba hasta el quince estaba hasta el quince pero hubo tanta gente que dijo no 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 denme más días que la extendimos hasta el veinte de abril ¿pero cuál es la promo? la promoción es dos por uno al setenta por ciento de descuento ¿no? entonces les sale baratísimo el curso se les manda su manual online para que ellos lo puedan imprimir en casa verlo en su teléfono hacemos la transmisión en vivo así como es un presencial pero pues en transmisión con horarios de break horarios de comida todo el rollo sesiones de preguntas y respuestas todo oye incluye así mi cotorreo incluye una imagen de Ale Lavin saliendo de bañarse claro así secándome las nachas con una toalla como ahí si puedes hacerlo desde casa así de la promoción adicional es abrillantándome el trasero con una toalla pero no es castigo dice Vero que es más un castigo que un premio es por si estaba durmiendo eso es lo que ponen a medio tiempo así vas a ver le vamos a tomar una Vero para mandarle la de castigo también vas a ver oye ese es un buen regalazo regalazo no el verdadero regalo es que les vamos a dar cuatro semanas de apoyo virtual es decir va a haber cuatro que no entendí exactamente este domingo es la primera sesión de preguntas y respuestas para todos los asistentes que tuvimos asistentes como 10 países de un montón de lugares hasta de Europa de toda América de todos oye y que onda con el Melquí de Imanes ah bueno ellos lo pueden nosotros tenemos a la venta pero ellos los pueden conseguir donde ellos quieran hay portales de internet hay gente que los vende nosotros tenemos un kit que la gente puede comprar que son los 10 kits que recomiendo con los tres tamaños y los bipolares con una cajita y un paquetón y los mandas hasta a donde quieran donde quieran los mandamos a donde quieran pero no somos los únicos proveedores hay un montón de gente más entonces los quieren conseguir nosotros obviamente los otros están bien bonitos bien chulos incluye fotoautografiada de Arle Lami no tanto no pa tanto eso encuentra la magia que hay aquí eso sube el precio sube el precio pero con dos imanes así de flores en los pezones o sea este llévate estos imanes oye pero donde se comunican como le hacen para informes es el más 521 más 521 377 6787 más 521 442 6 no 377 6787 a ver otra vez a ver pongan ahí en los comentarios a ver niñas escríbanlo en los comentarios nada más así a ver otra vez ¿cómo dijo que dijiste? más 521 442 377 6787 y también hay otro más 521 442 287 26 74 a cualquiera de esos dos a ver si alguna de las niñas nos pone ahí en el texto los whatsapps ok en cualquiera de los whatsapps y ahí también preguntan por sus imanes ¿sabes qué pasó la vez ahora sí que la vez pasada que muchos no tenían pareja y se empezaron a mensajear por aquí y encontraron a su pareja para agarrar la promo eso estuvo bien fregón o sea entre la misma dos por uno nada más pónganse de acuerdos y cumplan sus acuerdos pero ahí está por sí ay no tengo pareja y quiero agarrar la promoción ya pueden hacer intercambios en space y ya hay como ya capaz se encuentran al amor de su vida igual igual no traen un contacto ahí ¿no? chingón y que esté en la misma sintonía que no esté en miedo ay a ver hay que inscribirnos oye dicen por que que serie recomiende steven universe o sea el universo de steven ahí es son caricaturas vean está bien bonita o sea la verdad y esta parte de que sean dibujos animados la 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 el arte y la ligera y tú deberás salir cosas que dices ¿cómo? y qué padre que los chavitos ya estén abriéndose este conocimiento así que ahí está y me parece que sí está una parte en Netflix y no bueno pues búscala en internet la encuentran seguramente exacto oye que ya Johanna desde Madrid está lista Johanna un beso hasta Madrid si quieren tu regalo oye a Chicago también le mandamos un abrazo en Ecatepec también y bueno a todos los que están conectados gracias 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 ahora sí con qué frase nos vamos a ver ahí les va el amor no se busca se atrae señores el amor se atrae si seguimos buscando el amor desesperadamente vamos a encontrar quien sabe que cosa el amor se atrae cuando uno está en amor tú te sientes en amor en armonía y radias ese amor te sientes motivado te sientes chingón la gente va a verse atraída hacia ti como mosquitos a la luz ultravioleta la gente va a verse atraída a ti entonces no busques el amor atraelo siendo alguien digno de ser amado y eso se llama ser amable alguien digno de ser amado y ahorita en los comentarios les voy a postear una de mis canciones favoritas te acuerdas te acuerdas de la canción con la que entrábamos a radio de lo business el amor es la respuesta te acuerdas y está bien fregona porque hasta habla que los ángeles en el cielo están llorando porque la gente se tapa hagan de cuenta este mundo caótico de ahorita y entonces te recuerda que el amor es la respuesta y el video está bien fregón porque te habla de todas las maneras de amor cuando se te haya olvidado es el momento de recordarlo ahorita se las pongo porque es como el soundtrack de nuestra vida y así vamos a elevar la frecuencia así que amigo nos vemos la próxima semana porque de aquí a que agarres a alguien pues va a estar difícil hay que aprovechar cada semanita nos vamos pero ya dijimos que cuando andes lejos en zoom ya la hicimos ya nos estamos modernizando y pues es el momento de renovarnos me despido mañana llega Abigail Avila que saben que es muy buena en esta cuestión de la energía astrológicamente y tiene una manera de platicar las cosas que nos sorprende sobre todo de las lecciones que vienen por esta energía como prepararnos y como vivirlo en amor y el domingo también chambeamos tenemos los diálogos endocéntricos con el fundador del instituto de psicología endocéntrica que nos habla que onda con el cerebro y estas conexiones entonces mucho que aprender así que no hay pretexto ya antes no lo sabíamos ahora lo tenemos al alcance de un clic así de fácil fácil desde su casa vámonos con la frase si tú te vieras como yo te veo seguramente te sorprenderías y la que es Shala que yo soy tú tú eres yo vámonos respídense ahora sí aplausos aplausos muchachos aplausos 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 aplausos